Hola a todos, bienvenidos a Lémelo, soy Nayan González Norvind y hoy tengo el enorme placer de presentarles, de darle la bienvenida a una ex conductora de Lémelo, Marina de Tavira, gran actriz de cine y teatro mexicana y también productora de teatro. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias, gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar ahora de este lado porque cuando estuve de ese lado me moría de ganas de que me pasara y ya me pasó. De que te preguntaran. Te voy a hacer muchas preguntas. Nos trajiste tres libros maravillosos, muy distintos los unos a los otros. Volvamos al principio. ¿Cómo inicia para ti la lectura? ¿Quién te inculca el amor por leer? ¿Cuál fue tu primer libro que recuerdas haber leído y entendido la dimensionalidad que puede, el efecto que puede tener un libro sobre nuestras vidas? Pues a mí mi mamá me leía para dormir y creo que eso fue como fundamental, ¿no? Porque me acostumbré a que eso fuera lo que me llevara al sueño y todavía sigue siendo lo que hago antes de dormir. Y bueno, pues creo que fui una lectora desde muy niña. A mí no me dejaban ver la televisión, me lo tenían súper restringido. Entonces creo que podía haber una hora al día o algo así o menos a veces. Entonces sí realmente como que el momento de estar conmigo misma o de viajarte a otros mundos era con la lectura. Me gustaba mucho. Incluso me acuerdo que me encerraba a veces en el clóset porque quería que no hubiera ningún ruido alrededor en el momento en el que leyera. Y empecé leyendo como los libros que mi mamá había leído de niña que me los iba pasando. Y luego pues pasé a las novelas como Jane Eyre de Charlotte Bronte, Louisa May Alcott, como esas lecturas en mi infancia. Y sí, o sea, la verdad es que la lectura siempre ha estado conmigo. Ha sido como la compañía constante, como ese lugar donde me recuerdo que no estoy sola. Qué hermoso. Dices que te leían antes de dormir, que lees antes de dormir y que antes te encerrabas para leer. ¿Qué otros rituales de lectura tienes que te gusta? Pues estoy todo el tiempo como buscando el momento de poder hacerlo. Por ejemplo, una cosa que disfruto muchísimo y que me parece el mayor lujo de la vida, porque no es muy posible hacerlo, es leer justo después de despertarme, en la mañana. O sea, que sea lo primero que hagas todavía en la cama con un café, cuando eso me pasa, me puede suceder, porque la vida lo permitió, me da una felicidad enorme. Así como, esta es la mejor manera de despertar. Sí, qué rico, mejor eso que el celular. Sí, ciertamente. Como que el cerebro empieza un poco más suavemente el día. Bueno, ya no podemos evitar, ya le diste la pasadita al celular, pero después el libro, como que me encanta empezar el día así, por ejemplo. ¿Lees con frecuencia? Sí, casi todos los días. ¿Y lees varios libros al mismo tiempo? Eso sí no, eso sí soy medio, este, como obsesiva, de que me cuesta mucho dejar un libro sin terminar. Entonces, si ya lo empecé, puede ser que las primeras páginas lo deje, pero si ya avancé, lo tengo que acabar y casi no puedo leer otro al mismo tiempo. Es como casi una regla personal. Como que le está siendo infiel a un libro con otro. Sí, exacto, como que este es el universo. Y además porque terminar un libro también es un pequeño luto, ¿no? Y es difícil ya volver a enamorarte rápidamente de otro. Pero siempre hay un espacio entre uno y otro en lo que te despides, ¿no? Como de los personajes. Eres monógama serial con los libros. Exacto, exacto. Es como digo, como tú me vas a entender que eres actriz, que tenemos como corazón de multifamiliar y que vas como, sí, como una monogamia en serie. Sí. ¿Lees cuando estás ensayando una obra de teatro como ahorita estás ensayando con sentimiento? Sí, 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 Leo. Para mí es fundamental alimentar el proceso creativo-actoral con lectura. Es casi lo que más hago, eso y la música, ¿no? Pero siempre busco lecturas. A veces tienen que ver con el autor o autora que estoy trabajando, pero a veces, sobre todo con la situación o el mundo del que vamos a hablar, a veces no tienen nada que ver con las épocas o los tiempos de tal o cual dramaturgia, pero sí con el mundo, con lo que yo sienta que me ayude a entrar en esa dimensión. Y a enriquecer también, a inspirarte. No tiene que ver el tema, pero sí te tiene que generar algo por dentro. Sí. ¿Cómo eliges lo que vas a leer? ¿Cómo elijo lo que voy a leer? ¿Tienes gente en especial en cuyas recomendaciones confías mucho? ¿Te vas a las librerías a encontrar? Y que se aparezca. Es de varias formas. Es decir, sí, las recomendaciones. Y tengo amigas con las que estamos todo el tiempo hablando de lo que estamos leyendo y nos vamos pasando a los libros. A mí me encanta que los libros se pasen de mano en mano. Si estoy leyendo algo, me encanta luego regalarlo. Porque siento que un libro debe ser leído muchas veces y por varias personas. Amo también tener mi biblioteca y que estén ahí, pero también me gusta que se vayan. Pero está bien, porque lo regalas, no lo prestas. No, yo sé que no van a volver. Te desapegas. Sí, sí. Exacto. O, por ejemplo, ahora editoriales que me regalan libros y llegan a mi casa y digo, bueno, pues ya me llegó, venga, ¿no? Claro. El primer libro del que vamos a leer es Bajo el volcán de Malcolm Lowry. Es un escritor británico. Este libro salió en 1947, si bien recuerdo, y trata sobre un diplomático inglés que vive en México y pasa un día, es Día del Muerto. Sí. Y tiene que ver con las experiencias mismas del autor. Es ligeramente autobiográfico. Sí, 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 sí. Es, bueno, es una novela fascinante, inmensa, yo diría, porque si bien es casi aristotélica, como tú acabas de decir, que sucede en el Día de Muertos, en realidad son dos días de muertos paralelos. Uno empieza con un año antes de la historia que luego se va a contar, que también sucede en el Día de Muertos, pero todo sucede en ese día, ¿no? Sí, por supuesto, tiene muchísimo del autobiográfico del autor y en algunos casos incluso premonitorio. Hay cosas que él escribió que luego le sucedieron o tuvieron que ver con la forma en que él murió. Por supuesto, habla de su relación amorosa y habla de su vida en México. Él vivía en Cuernavaca y él le llama a Cuernavaca Cuauhnauac, que es el pueblo en el que sucede la historia, pero en realidad es Cuernavaca. Y además de que es fascinante, porque si bien sucede, como te digo, en esta forma aristotélica de todo sucede en 24 horas, abre cualquier cantidad de mundos. Por supuesto, se va a Inglaterra, a la Guerra Civil Española, a su vida como diplomático y a su incursión en la Primera Guerra Mundial, que también la vivió como autor. Es decir, abre paréntesis que no terminan en cinco hojas, ¿no? Sí, hay una maleabilidad en el tiempo y en el espacio, aunque todo esté condensado, como dices, a la griega. A esas 24 horas que es el Día de Muertos en México, que además es la fiesta, yo digo, por excelencia mexicana, que a mí más me gusta, y es la mirada de un extranjero sobre México y su propio infierno interior. Pero es una mirada muy amorosa de alguien que también escogió México para vivir, que estaba fascinado con el misterio del México profundo y de sus imágenes. Y por supuesto es una obra sobre el delirium tremens, sobre el alcoholismo, sobre el mezcal, antes de que el mezcal estuviera realmente de moda como ahora. Vamos a leerla. Y una vez más el nocturno combate con la muerte, el cuarto que se simbra con demoníacas orquestas, las ráfagas de sueño aterrado, las voces fuera de la ventana, mi nombre que repiten con desdén imaginarios grupos que van llegando, espinetas de la oscuridad. Como si no hubiera bastantes ruidos reales en estas noches de color canoso. No semejantes al desgarrador tumulto de las ciudades estadounidenses, el ruido que produce el desvendar gigantes agónicos, sino al aullido de perros callejeros, a los gallos que anuncian el alba toda la noche, al tamborileo, a los quejidos que más tarde habrán de descubrirse, verde plumaje acurrucado en los alambres telegráficos de los jardines ocultos o aves perchadas en manzanos, a la eterna tristeza del gran México, que nunca duerme. En cuanto a mí, me gusta abrigar mi tristeza en la penumbra de antiguos monasterios, mi culpa en los claustros y bajo los tapices, y en las misericordias de inconcebibles cantinas, donde alfareros de rostro entristecido y mutilados por dioceros beben al despuntar el alba cuya fría belleza de junquillo volvemos a descubrir en la muerte. Así es que cuando te fuiste, Ivón, me marché a Oaxaca. No hay palabra más triste. ¿Quieres que te relate, Ivón, aquel terrible viaje? ¿La travesía por el desierto en el angosto ferrocarril sentado en el potro del asiento de un vagón de tercera clase? ¿Del niño cuya vida salvamos su madre y yo sobándole la barriga con tequila de mi botella? ¿O como cuando entré a mi cuarto en el hotel donde una vez fuimos felices, el ruido de la matanza abajo en la cocina me hizo salir al resplendor de la calle? ¿Y cómo más tarde encontré aquella noche un sopilote posado en el lavabo? ¡Horrores a la medida de los nervios de un gigante! No, mis secretos son de ultratumba y deben permanecer como tales. Y así, a veces me veo como un gran explorador que ha descubierto algún país extraordinario del que jamás podrá regresar para darlo a conocer al mundo. Porque el nombre de esta tierra es el infierno. Claro que no está en México, sino en el corazón. Y como de costumbre, estaba hoy en Kauanahuac cuando recibí de mi abogado la noticia de nuestro divorcio. Tal como me lo merecía. Me llegaron también otras noticias. Inglaterra ha roto relaciones diplomáticas con México y todos sus cónsules, aquellos al menos que son ingleses, serán retirados. Son estos en su mayoría gente buena y amable cuya calidad yo de grado. No volveré a casa con ellos. Quizá me vaya a casa, pero no a Inglaterra. No a esa casa. Así es que a medianoche, me fui en el Plymouth a Tomalín para ver a Cervantes, mi amigo tlaxcalteca, el gallero del Salón Ofelia. Y de ahí vine a Parian, al farolito donde estoy sentado ahora, en un cuartito vecino a la cantina, a las cuatro y media de la madrugada, bebiendo ochas y luego mezcal. Y escribiéndote todo esto en unas hojas de papel que robé en el Bellavista la otra noche. Tal vez porque ver el papel del consulado, que es una tumba, me hiere los ojos. Creo conocer bastante del sufrimiento físico, pero lo peor de todo es sentir que se muere el alma. Me pregunto si, porque en verdad ha muerto mi alma esta noche, siento en este momento algo semejante a la paz. Uy, lo primero que me brinca es lo contemporáneo que suena. ¿No? El lenguaje es tan actual y te pone en la situación inmediatamente. Cuando se refiere al farolito, ¿se refiere a la taquería? ¿Habrá existido desde entonces? El farolito es una cantina, es una cantina que en este caso está en Oaxaca y de hecho existe. No sé si existe posterior al libro, porque bueno, es un libro ya como tan emblemático que hay lugares que ya se llaman como el libro, pero muchos de los lugares que salen en el libro existían, como el Casino de la Selva en Cuernavaca, por ejemplo, o el Salón Ofelia. Pero el farolito es una cantina de Oaxaca donde bebe mezcal, te digo, antes de que el mezcal saliera de ahí. Y yo pienso que la taquería se debe llamar por la... Pues seguramente, ¿no? Sí. Qué chistoso. Este libro estuvo a punto de perderse. Sí. Lo que leí fue que la esposa de Malcolm lo salvó de un incendio. De un incendio. ¿En su casa? Sí, y luego lo reescribió varias veces, pero esto del incendio es precioso porque el incendio es como una imagen, que si mal no recuerdo es de Ivonne, que es el personaje femenino, que ella sueña que están en una casa en llamas. Y luego eso le pasó, por eso te hablaba un poco de lo premonitorio, porque efectivamente se incendió una casa donde casi se pierde el manuscrito. Es increíble como a veces los artistas tienen ciertos canales abiertos, ¿no? En donde ese tiempo del que hablábamos no existe y se pueden tener visiones del futuro. Bueno, ya luego lo veremos en el otro libro, que hay un personaje que tiene eso. Sí, es como una relación mántica con la realidad, ¿no? Como desde la realidad alcanza a saber esa otra dimensión metafísica que no entendemos muy bien, pero que existe, ¿no? Es un libro famosísimo. Está dentro de las listas de los 100 mejores libros del mundo. ¿Cómo llegó a ti? Bueno, por el teatro. Yo hice una puesta en escena de este libro y bueno, ya me lo habían mencionado mucho en muchas personas y un día me ofrecieron hacerla en teatro y entonces me di a la tarea de leerlo. No fue fácil, porque en esta parte que leímos sí tiene ese lenguaje que tú dices que sí se siente muy cercano, pero él de pronto abraza palabras muy shakespearianas, un inglés, lo leí en español y luego en inglés, porque quería como ver esa parte de como el lenguaje en el que fue escrito y fue fascinante darme cuenta de lo elaborado de su estructura y de las palabras que usa. Muy elegante, es un inglés muy antiguo también de repente. En esta parte no, porque esta parte es el cónsul escribiendo una carta. Esta es hecha en primera persona, pero la novela no está escrita en primera persona. Este es el fragmento que escogí, que son unas cartas que encuentran mucho tiempo después de que el cónsul muere, abandonadas en una cantina, adentro de un libro de dramas isabelinos, están estas cartas que le escribió él totalmente alcoholizado, que nunca envió y se quedaron en una cantina. Está precioso. Dijiste delirium tremens. Delirium tremens. Ese pasaje describe muy bien eso, ¿no? Sí, él está ahí, en ese alcoholismo, de un viaje del que no regresará jamás, ¿no? Ese es lo que, por eso él dice, esa frase de el nombre de este país es el infierno, pero claro que no está en México, está en el corazón. Es una novela que trata del viaje al infierno, al infierno del alma, al infierno del alcoholismo, al infierno de la soledad. Hay varias adaptaciones a cine. Sí. ¿Las has visto? ¿Te gustan? Sí, hay una que se hizo aquí en México con fotografía de Gabriel Figueroa, nada más y nada menos. John Huston la dirigió, Albert Finney era el cónsul. Es la única que conozco, pero... ¿De los 80? Sí, la verdad no sé exacta la fecha, pero sí es ese cine, ¿no? Fotografiado por Gabriel Figueroa de una manera extraordinaria, aunque creo que jamás puede tocar a la... Aquí sí, no hay manera. No hay manera de que... Que pueda tocar, ¿qué? A la novela, pues, o sea, que alcance a transmitir todo. O sea, yo sí creo que se puede llevar el... Obviamente hay expresiones cinematográficas increíbles de novelas maravillosas. En este caso, siento que es tan complicado porque es un viaje tan adentro, está lleno de esa imagen del sopilote en la palangana, ¿no? Como está lleno de imágenes, como... Para él, la relación con México era aterradora y fascinante al mismo tiempo. Hablaste de cómo se expresa con muchísimo amor sobre México, pero también la manera en la que él describe a México habla mucho de quién es él, ¿no? Y creo que el país en donde se encuentra un extranjero pone en relieve sus propias costumbres y su propia cultura. Y no sé si puedas percibir algo de la cultura de Malcolm contrapuesta con la mexicana. Y qué chispazo sale de eso. Sí, sí, sale mucho. O sea, la forma... El libro está lleno de partes en español que él rescata de cómo escucha a la gente hablar, la gracia que eso le produce, las ferias, las máscaras, que para nosotros son tan naturales, a él le parecen como manifestaciones del horror, ¿no? Como... Pero lo describe con mucho asombro y también habla mucho de Inglaterra, ¿no? Habla mucho como de las costumbres, incluso de cómo beben en Inglaterra. Hay un pasaje divertidísimo que dice que los ingleses pueden tomar cerveza por horas y después caminar totalmente rellidos y que no se les note que están alcoholizados, ¿no? Incluso hacen un concurso. ¿A los ingleses? Es la mentira más grande que he escuchado. Yo en Inglaterra he visto a la gente en el peor estado. Bueno, por eso, pero están... O sea, los pubs se abren desde mediodía, ¿no? Es cierto, es cierto. Se dan horas. Sí. Es cierto. Sí, la cultura de la bebida es muy distinta. Sí. Sí, aquí se va. O sea, ya digamos que él tiene otra frase que dice, si vuelvo a beber mezcal, esa será mi muerte, ¿no? Y es todo un viaje en el que termina él en la cantina y tiene el mezcal enfrente y sabe que si lo vuelve a beber no va a salir vivo. Y es efectivamente lo que sucede y es una tragedia que además está concatenada de una manera impresionante en el que el caballo que sale disparado porque le dan un balazo a él es el caballo blanco con un siete marcado en el anca que mata a Ivonne, su mujer, que lo está buscando desesperada porque sabe que él va a acabar ahí, ¿no? O sea, es una tragedia a, digamos, de niveles clásicos arriba pero también muy cotidiana y muy mexicana. Pues con eso nos vamos a corte. Quédense con nosotros para seguir leyendo con Marina de Tavir aquí en Lémelo. Estamos de vuelta en Lémelo con Marina de Tavira hablando de sus lecturas favoritas. Marina, ¿empezaste a leer teatro antes de volverte actriz? ¿Leer? Si acaso en la escuela probablemente que me hayan dejado alguna lectura pues teníamos que leer a Shakespeare, a Moliere pero me refiero a la secundaria y a la preparatoria. Yo solita leyendo teatro, no. Pero fui espectadora de teatro desde los tres años. Es otra manera de leer con los ojos y con los oídos. Sí, sí. Cuando decides producir una obra de teatro ¿qué criterio usas? ¿Cómo eliges las obras que quieres o actuar o producir? Bueno, no he podido producir alguna obra que no actúe. En realidad a mí el hecho de producir teatro me nació por la necesidad de actriz, de querer hacer, por mi fascinación, por las dramaturgias que tenía enfrente y pensar, pues no, si se le va a ocurrir a alguien que quiere montar esta obra conmigo me voy a poder, me voy a sentar a esperar no sé cuánto tiempo. Entonces mejor yo genero el proyecto. En realidad eso es lo que me hizo ser productora porque no soy productora en realidad. Yo digo que genero, que genero, que hago que suceda y junto a las personas para que suceda y yo no produzco, lo suelto. Pero eso es lo mejor porque como actriz puede una vivir con la frustración de estar esperando a que la llamen para hacer los proyectos. Exactamente. Entonces estar involucrado en la génesis es lo mejor. Y sí nació del amor por la literatura dramática. Es decir, siempre trabajo desde el texto. El texto es el que me hace decir levantemos un proyecto porque hay muchas formas de hacer teatro. Puede ser desde una idea o desde un grupo y buscar qué hacer. Para mí siempre es la dramaturgia el punto de partida. El segundo libro del que vamos a leer es una interpretación ficticia de la vida de William Shakespeare, el dramaturgo inglés. Exacto. Es Hamnet, escrito por Maggie O'Farrell y salió apenas en 2020. Sí. Es un libro muy reciente. Muy reciente. Pero muy exitoso también. ¿Por qué nos trajiste este libro a la mesa? Bueno, efectivamente es una de las últimas lecturas que he hecho y cuando lo empecé a leer no lo podía creer, no podía creer el pedazo de literatura que estaba experimentando. El dolor desgarrador que se transmite y sobre todo la pasión por algo que casi no menciona durante la novela y que tiene que ver con el fragmento que vamos a leer que acaba siendo como el homenaje. Sí es al final un homenaje al teatro aunque la novela no se trata de teatro, se trata de la vida. Y es uno de los libros que más recientemente me ha hecho estremecer. ¿Has hecho Shakespeare como actriz? No he hecho Shakespeare directamente. Hice una obra de Paula Vogel que se llama Desdemona, La historia de un pañuelo, que es una paráfresis sobre Desdemona, bastante irreverente. Estábamos haciéndolo en la UNAM, aquí en la UNAM. Estaba Otelo en el Teatro Juan Riz de Alarcón y en el Sor Juan hacíamos Desdemona, que es una locura. Pero no Shakespeare, no. Si pudieras hacer un personaje shakespeariano, ¿a quién interpretarías? Me encantaría hacer a la mujer del innombrable, del que no podemos decir. Muy bien, a la innombrable. Te veo perfecto haciendo eso. Hazlo, prodúcelo. Eso, a ver, es demasiado titánico Shakespeare. Bueno, tú sabes. Sería espectacular. Entonces, ¿leemos? Leemos. En el escenario, el joven Hamlet escucha al viejo, al fantasma, que le cuenta cómo murió, que un veneno le inundó el cuerpo como el mercurio, y su actitud es igual a la de su Hamlet. La misma inclinación de la cabeza hacia un lado, el ademán de llevarse los nudillos a la boca cuando oye algo que no entiende inmediatamente. ¿Cómo es posible? Agnes no lo entiende, no entiende nada de nada. ¿Cómo puede ser que este actor, este joven, sepa ser su Hamlet si no lo conoció, si nunca lo vio? Y de pronto, a medida que avanza hacia los actores, abriéndose paso entre la apretada multitud, lo entiende. La comprensión llueve sobre ella en finas gotas. Su marido ha obrado algo semejante a la alquimia. Ha encontrado a este chico, le ha enseñado a hablar, a moverse, a levantar la barbilla así o asá. Ha ensayado con él, lo ha instruido, lo ha preparado. Ha escrito las palabras que tiene que decir y las que tiene que oír. Agnes intenta imaginarse los ensayos. ¿Cómo habrá podido amaestrarlo con tanta exactitud, con tanta precisión y qué habrá sentido al ver que el chico lo hacía bien? La primera vez que entendió la forma de andar, esa manera de volver la cabeza que le parte el corazón. Tendría que decirle a su marido, procura que el jubón esté destabrochado, con las cintas colgando, y arrastra las botas al andar y ahora mójate el pelo para que se te quede tieso. Eso, ¿así? Este Hamlet del escenario es dos personas. El joven, vivo, y el padre, muerto. Está vivo y muerto al mismo tiempo. Su marido lo ha devuelto a la vida de la única forma que podía. Mientras el fantasma habla, se da cuenta de que, al escribir esta obra, su marido se ha cambiado al sitio de su hijo. Ha cogido la muerte de su hijo y la ha hecho suya. Se ha puesto él en las garras de la muerte y ha resucitado al hijo en su lugar. Ha convertido la muerte de su hijo en la suya propia. ¡Ay, qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! murmura su marido con una voz de ultratumba al recordar la agonía de su muerte. Agnes comprende que ha hecho lo que habría deseado hacer cualquier padre. Sufrir él para que no sufriera su hijo. Ponerse en su lugar. ofrecerse a sí mismo a cambio de que el niño pudiera vivir. Le dirá todas estas cosas a su marido después, cuando termine la función. Cuando se haga el silencio final, después de que los muertos vuelvan a ocupar su lugar en la fila de actores al borde del escenario. Después de que su marido y el niño, de la mano, hagan reverencias y más reverencias mientras reciben una salva de ovaciones. Después de que el escenario se quede vacío, sin almenas, sin cementerio, sin castillo. Después de que vaya a buscarla abriéndose paso entre el gentío, con la cara manchada todavía de polvos. Después de que la coja de la mano y la estreche contra las hebillas y el cuero de la armadura. Después de haberse quedado juntos debajo el redondel abierto del corral de comedias hasta que se vació, igual que el cielo de arriba. Pero ahora todavía está en primera fila, al pie del escenario. Se apoya en el borde con ambas manos. A un brazo de distancia, tal vez dos, se encuentra Hamlet, su Hamlet, tal como sería si viviera. Y el fantasma, que tiene las manos de su marido, la barba de su marido, que habla con la voz de su marido. Alarga el brazo, la mano, como reconociéndolos, como si quisiera tocar el aire que hay entre los tres, como si quisiera atravesar la frontera entre el público y los actores, entre la vida y el teatro. El fantasma vuelve la cabeza hacia ella cuando se prepara para salir de escena. La mira directamente. Le sostiene la mirada mientras dice las últimas palabras. Recuérdame. ¿Qué te genera este pasaje? ¿Por qué lo elegiste? Uy, pues porque para mí el teatro es ese lugar que nos hace trascender incluso la muerte. Como ese lugar en donde en donde la muerte puede ser... la podemos vencer, quiero decir. Pienso que el teatro es ese lugar donde lo que estuvo vivo puede renacer. Es el lugar donde los fantasmas cobran vida, en donde le rendimos homenaje a la vida, pero al mismo tiempo vencemos la muerte. Yo siento que el teatro es un reino de fantasmas y creo que eso Shakespeare lo entendía muy bien y sobre todo en esta escena que está narrando, obviamente sabes la escena donde Hamlet habla con su padre. pero lo que pasa de una manera fascinante en esta historia es que es la historia, es la reinterpretación o la interpretación que hace Maggie O'Farrell de lo que le pudo haber pasado a Hamlet, que no es Hamlet, es Hamlet, Shakespeare, que está registrado nada más que murió, que era un niño y que murió. No se sabe cómo. Y ella hace toda esta historia. Nadie sabe si realmente Shakespeare escribió Hamlet pensando en su hijo, pero muy seguramente sí, pero fue una manera de darle vida, como dice el pasaje, la única manera en que podía darle vida, la única manera en que podía regresarlo es a través del teatro. Sí, y hay como un desdoblamiento porque hay dos fantasmas, en realidad está el fantasma del padre y está el fantasma del hijo que aparece a través del actor que puede imitarlo e interpretarlo de manera tan verdadera. Eso es lo que le pasa a la madre. Dice que es mi hijo, lo estoy volviendo a ver. Además, una madre que no tenía idea de lo que era el teatro porque en la historia, no sé si así era en la realidad, Shakespeare se iba a escribir y se iba a su vida del carro de comedias y ella estaba con los hijos. Es la historia de ella realmente en la novela, más que de él. Y de pronto descubre el teatro al mismo tiempo que descubre que su hijo está frente a ella en forma de personaje. Entonces, es un momento, digamos, de anagnórisis brutal. Sí. ¿Has visto alguna adaptación de Hamlet desde que leíste Hamlet? Visto, no, desde que leí, no. No. No, no. Es un libro increíble porque sientes que estás de voyeur ahí en la vida de alguien y en un tiempo en el que nunca hubieras podido estar, ¿no? Claro. Es una satisfacción casi un poco morbosa. Morbosa, mítica, porque es justamente, ¿qué podemos saber de cómo realmente era Shakespeare? Y hay tantas versiones, miles. Incluso que nunca existió, que no escribió todo lo que escribió. Que era mujer, que era marlo. Sí, sí, sí. Sí. Y al final de cuentas, no creo que eso sea lo más importante. Lo importante es el legado que dejó, ¿no? Y las palabras que seguimos diciendo sobre el escenario 600 años después. Y como ella lo dice, dice, yo me basé en ciertos datos de su biografía que son históricos o lo más precisos posibles, lo más comprobables posibles. Pero después hice esta historia que es una ficción en sí misma y ya es, porque es, porque al final la literatura es y esa es la historia de Shakespeare, una, la de ella. Y en ese sentido es, ¿no? Claro, y ahí está el poder de la imaginación y la libertad que tiene cada autor para crear lo que se le antoje a partir de lo que quieran. Claro. De un referente aparece un mundo. Exacto. Esto que decías de cómo el teatro está habitado por fantasmas, tú has encontrado haciendo teatro, estando sobre el escenario, una conexión a tus antepasados, a la gente que te rodea, que hayas podido perder. O sea, ¿cuál es tu experiencia como actriz? ¿Cuál ha sido alguna experiencia como trascendental para ti al momento de actuar? Bueno, sin duda, muchas. Todos somos nuestra biografía y nuestras pérdidas, ¿no? Y el teatro a mí me fue heredado por mi padre. Él amaba el teatro profundamente. Quiso ser actor y también siguió haciendo teatro a su manera toda su vida y rindiéndole homenaje al teatro y haciendo lo posible en el ámbito en el que él se desarrolló. Pero él a mí realmente nunca me vio ser actriz. Digamos que él se fue casi en el momento en el que empezaba mi vida en el teatro. Entonces, para mí no hay una sola función en que no lo piense antes de dar función y que sea un homenaje a su vida y a lo más bello que él me dio después de la vida, que fue el amor al teatro. Y por eso ese último pasaje me estremece y me conmueve tanto porque cuando dice ella le está dando la vida al hijo de la mejor manera que él podía de la única regresando a su hijo a la vida de la mejor manera que él podía o de la única. Para mí también la mejor manera o la única que tengo posible de volver a tener una relación con él es a través del teatro. Todas tus funciones son para él. Bueno, no solo para él, perdón, no solo para él, sino para... obviamente el teatro es para los espectadores y las espectadoras y para los personajes y para los otros actores y actrices que tienes enfrente, pero digamos que hay un motor primario que sí tiene que ver con mi relación con él. Qué chistoso que me digas esto porque el año pasado yo hice Hamlet en el Teatro Milán, interpreté a Ofelia. Sí, te vi. Sí. Irene Azuela hizo una maravillosa Hamlet. Sí. Y la noche que fue mi papá a ver la función, fue la noche en la que más conectada me sentí con la obra, con lo que estaba diciendo, con todo y fue un momento súper especial para mí en donde 100% le dediqué la función a él. La función a él que sabía que se le iba a olvidar porque tiene demencia entonces a los 10 minutos de que acabó la obra ya no sabía ni qué había visto. Es el mejor homenaje al teatro porque el teatro es... Efímero. Efímero y solo está sucediendo ahí y entonces perfecto. ¿Le pasó en su capacidad de relacionarse con la realidad? Exactamente. Ajá. Sí. Y bueno, además sí creo que Hamlet es sin duda la obra sobre la relación con el padre. No. 100% Claro. Muchas gracias por compartir eso con nosotros. Marina, vamos a ir a un corte y regresamos al Émelo. Bienvenidos de vuelta al Émelo. Aquí estamos con Marina de Tavira pasando a su tercer libro que nos trajo. ¿Cómo estás? ¿Cómo...? ¡Ay, feliz! Yo podría hablar de esto por horas con ganas de decirte que después nos vayamos a desayunar. Por favor, me encantaría si me dejas. Estoy viendo atrás de ti un libro que creo que tú... Sí. Sí, porque lo vi cuando entré. Sí. Desierto Sonoro de Luis Eli. ¿Tú hiciste el audiolibro? El audiolibro, sí. ¿Y cómo estuvo esa experiencia? Fue una tarea titánica. Nunca había hecho un audiolibro. Es un libro complejo, largo, fascinante, fascinante, de verdad, lo disfruté muchísimo. Fue mucho trabajo porque hay que leer en voz alta, son horas y horas y horas de grabación. Creo que he leído son 13 horas, lo que dura, y fueron mucho más de trabajo. ¿Cuánto tiempo estuviste grabándolo? Pues deben haber sido como tres semanas de cinco horas diarias más o menos. Muchísimo. Muchísimo. Mucho trabajo pero fácil. Es un libro que... Yo digo que ese libro va a marcar una generación. Terriblemente doloroso y al mismo tiempo divertido, elocuente. ¿Y sientes que ya te lo sabes de memoria? No, imagínate, tendría yo la memoria más prodigiosa del universo. Pero bueno, sí siento que lo conocí. O sea, que me metí muy en sus entrañas. Hay libros que se leen y hay libros que se leen en voz alta y son otra experiencia completamente distinta. El libro que nos trajiste para terminar nuestro episodio de Lémelo es Antígona González de Sara Uribe de 2012. Este libro es muy particular en términos de género. Es un poemario dramatizado, se podría decir, o un drama poético también mezclado con ensayo. Es muy difícil de cernir. Sí, siento que sí. Y Sara es una poeta de Tamaulipas, pero esta obra fue escrita por encargo de una actriz de Tamaulipas también. Y por lo tanto también está escrito para hacer escenificado, aunque no es propiamente teatro. Es un poema, pero también tiene mucho de documental. Tiene muchas extracciones de blogs y de cuestiones periodísticas. Sí, porque habla de las desapariciones forzadas en México. Sí, ese es el asunto. Y además es un estudio sobre todas las antígonas. al final del libro Sara es muy cabal en decir de dónde vienen todas sus referencias y hizo un estudio exhaustivo de todas las fuentes de Antígona para escribir esto que, como bien tú dices, es un poema, es una denuncia, es un monólogo. Y fue escrito para ser puesto en escena. Fue escrito para ser... ¿Viste la puesta en escena? No, no. Fue hecha nada más en Tamaulipas. Se han hecho lecturas en voz alta, en fin, ha tenido su vida, pero no la he visto escenificada nunca, solo la he leído. ¿Conoces a Sara Uribe? No, me encantaría. ¿Hablas de ella como si... Como si sí. Me da mucho gusto porque ese es el tipo de relación que uno empieza a tener con los autores que le gustan, ¿no? Tal cual. Hablas de ellos en primera persona. Sí, eso es lo que hacen en realidad. Se ponen ahí, abren su intimidad y luego creemos que son nuestras amigas. Exacto. Me encantaría que tú nos lo leyeras. No sé si quisieras compartir la lectura. Si quieres, sí. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Bueno, pues por suerte tengo mis lentes aquí. Ay, qué bueno. ¿Y qué tal si leemos juntas? Sí. Una hoja y una hoja. Una hoja y una hoja. Perfecto. ¿Quieres que empiece? Sí. Una mujer intenta narrar la historia de la desaparición de su hermano menor. Este caso no salió en las noticias. No acaparó la atención de ninguna audiencia. Se trata solo de otro hombre que salió de su casa rumbo a la frontera y no se le volvió a ver. Otro hombre que compró un boleto y abordó un autobús. Otro hombre que desde la ventanilla dijo adiós a sus hijos y luego esa imagen se convirtió en lo único que un par de niños podrá registrar en su memoria cuando piensen en la última vez que vieron a su padre. Antigona Vélez le fue encargada a Leopoldo Marechal por José María Unzay, director del Teatro Cervantes a principios de 1951. El único original mecanografiado le fue entregado a la protagonista, Fanny Navarro, quien lo perdió en un viaje a Mar del Plata. La interpretación de Antígona sufre una radical alteración en Latinoamérica, en donde Polínices es identificado con los marginados y desaparecidos. Escrita como un largo poema en verso libre, el texto contiene innumerables fragmentos de letras de tango que en su distorsión y alteración plena de nuevos significados y entrecruzamientos. En su distorsión y alteración, Polínices es identificado con los marginados y desaparecidos. En su distorsión y alteración, Polínices es Tadeo. No querían decirme nada como si al nombrar tu ausencia todo tuviera mayor solidez, como si callarla la volviera menos real. No querían decirme nada porque sabían que iría a buscarte, sabían que iría a tu casa a interrogar a tu esposa, a reclamarle que no diera aviso de inmediato, que nadie denunciara tu desaparición. Nuestro hermano mayor y tu mujer en la pequeña sala de tu casa, tus hijos jugando fútbol con los vecinos, nuestro hermano mayor y tu mujer diciéndome que ninguno había acudido a las autoridades, que nadie acudiría, que lo mejor para todos era que nadie acudiera. Son los mismos. Nos van a matar a todos, Antígona. Son de los mismos. Aquí no hay ley. Son de los mismos. Aquí no hay país. Son de los mismos. No hagas nada. Son de los mismos. Piensa en tus sobrinos. Son de los mismos. Quédate quieta, Antígona. Son de los mismos. Quédate quieta. No grites. No pienses. No busques. Son de los mismos. Quédate quieta, Antígona. No persigas lo imposible. Pero, ¿cómo no voy a buscar a mi hermano? Díganmelo ustedes. ¿Cómo no voy a exigir su cuerpo siquiera para enterrarlo? ¿Cómo voy a dormir tranquila pensando en que puede estar en un barranco, en un solar baldío, en una brecha? Ellos insisten en que estás vivo porque los enseguece el miedo. Ellos repiten y repiten que vas a aparecer cualquier día de estos. pero cuando callan los rasga el miedo. Ellos se atreven a argumentar que lo más probable es que te hayas ido con otra mujer. Pero los desmiente su propio miedo. Reprueban que busque tu cadáver y es miedo. Ellos no quieren fotografías ni que sus nombres se publiquen y yo los entiendo porque tienen miedo. Y yo no los entiendo porque necesito saber dónde estás. Ellos dicen que sin cuerpo no hay delito. Yo les digo que sin cuerpo no hay remanso. No hay paz posible para este corazón. Para ninguno. Es palpable el dolor de la incertidumbre, ¿no? Sí. De no saber, de no tener prueba de nada. Sí, yo no creo que exista un horror mayor. Creo que tal vez saber que alguien murió es un poco mejor que no saber qué les pasó y tener la duda el resto de la vida. Sí. Sí. Y siento que eso es lo que hace Sara con Antígona. Es decir, y un poco en el párrafo que leíste sobre la Antígona de Argentina, hay un paso de la Antígona desde Sófocles pasando por Brecht, por Jean Cocteau, es uno de los mitos más visitados por la literatura vueltos a escribir, ¿no? ¿Y por qué, según tú? Pues, para mí Antígona siempre ha sido como el personaje ético por excelencia, ¿no? El etos encarnado, como, es esta, en Sófocles, porque ya luego las otras Antígonas son más grandes, es una niña casi, ¿no? Es una niña que es capaz de rebelarse contra la injusticia, contra lo que ella percibe como injusto, contra todo, ¿no? Y creo que ese personaje termina pudiéndose escribir una y otra vez, y ahí es donde siento que el paso a Latinoamérica y a los lugares donde han existido desapariciones forzadas, pues se vuelve contundente, es más, no sé si Sófocles alguna vez lo alcanzó a imaginar, ¿no? Antígona quiere enterrar el cuerpo de su hermano, pero ¿qué pasa cuando ni siquiera tienes el cuerpo que enterrar? Se vuelve aún más demencial, más, pues, el horror, ¿no? El horror, y creo que la figura, hay una frase en el libro que es, yo no quería ser una Antígona, pero me tocó, ¿no? Y el momento de ponerla en una tierra de desapariciones forzadas, pues, me parece brillante de su parte y también terrorífico que eso describa nuestra realidad, ¿no? Sí, ¿de qué manera crees que la literatura puede ser una herramienta para denunciar no solo estos hechos, sino también la complicidad de un gobierno que se mantiene a veces tan pasivo frente a estas cosas si no es que está involucrado, ¿no? Sí, definitivamente es el alzar, el alzar la voz, en poner en palabras el dolor y las palabras, en este caso, yo siento que sí son, van directo al corazón, casi como la música, no tienen que pasar por la razón, no es una lectura intelectual, es una lectura que te hace escandalizarte y querer hablar y querer gritar y querer hacer algo y querer manifestarte que llama de alguna manera al movimiento de la sociedad, ¿no? Sí, y también la escritora, siento, al escribirlo y nosotros al leerlo, hay parte de ese dolor colectivo que se puede empezar a sanar, ¿no? Y de ahí la importancia del arte, del teatro, de juntarnos en espacios a platicar de estas cosas, a platicar de los duelos individuales y de los duelos colectivos. Exacto. Y de la necesidad de la transformación, de que el arte sea para ser mejores, tanto en el viaje al infierno de Malcolm Lowry, personal, psicológico, de la adicción, como tú lo acabas de decir perfecto, como de las cosas que no se pueden permitir, que no deberían volver a suceder nunca y que sin embargo no dejan de suceder. Claro. Es terrible. Sí, sí, sí es. Sí nos deja un poco como con el corazón apachurrado. Sí, pero bueno, pero creo que también lo que es bello pues dentro del dolor es la posibilidad de darle voz, ¿no? De darle voz a quienes de pronto ya no pueden hablar, a quienes, y creo que es lo que ella hace porque además también pone dentro de su poema o dentro de su monólogo muchos testimonios, testimonios de personas, le da voz, ¿no? A otros y a otras y creo que pues eso es algo que de lo que sí nos podemos regocijar, ¿no? De que exista la literatura, de que existe el teatro y de que existe el arte para que podamos ser mejores y para que podamos consolarnos y para que podamos convivir y tener el privilegio de la conversación. ¿En qué momento de tu vida llegó este libro a ti? Este hace mucho, me lo, yo he tenido una obsesión con Antígona desde siempre, ¿no? Por lo que te decía, es un personaje que me encanta, estuve un tiempo obsesionada con la Antígona de Jeanne Anoui, por ejemplo, que es como muy existencial y que tiene frases que no se me olvidan nunca como no me voy a aferrar a mi pequeña felicidad si tengo enfrente el dolor grande o la injusticia, ¿no? Que quién sería yo si me aferrara a mi pequeña felicidad si no actuara, ¿no? Y eso es una frase que se me quedó resonando y de ahí pues pasar a la Antígona de Brecht que es más como didáctica, como el mismo, más social y un personaje así y de pronto cuando alguien me oyó hablar de eso dijo, hay una Antígona mexicana, yo, ¿cuál es? González. González. Y me dan Antígona González y digo, esta es la Antígona más poderosa, más pertinente con la que me he encontrado. Marina, tienes algunos otros libros que nos recomiendes, autores que sean parte de tu, sí, 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 de tu círculo de amigos. De mi círculo de amigos. Leí hace poco un libro increíble que se llama Justo antes del final de Emiliano Monge, autor mexicano, que habla sobre, hace como un homenaje a su madre, se los recomiendo muchísimo, es muy divertido, tiene muchísimo sentido del humor, pero también es un, también tiene su propia, su propia tristeza, su propio homenaje a la despedida y los recomiendo mucho. Otro libro, ahorita estoy leyendo Heredarás la Tierra de Jane Smiley, autora californiana, norteamericana y es una apología al rey Lear, hablando de Shakespeare, también fascinante, desde Tres Hermanas, una granja en Estados Unidos, pero fantástico, y me gustaría pensar en algún libro, algún clásico. Bueno, y estás leyendo y releyendo y releyendo con sentimiento, ¿no?, la obra que estás ensayando ahorita. Exacto, pero esa quisiera que la vieran en el teatro. Exacto, que no se lo pierdan. Porque la literatura dramática sí fue hecha para ser leída, pero sobre todo fue hecha para ser representada. Y en ese sentido, háblanos un poco de cómo cambia tu lectura cuando lees un texto dramático versus un texto no dramático, ¿qué sucede en ti? ¿Llenas esos hoyos? Bueno, claro, cuando leo una obra de teatro siempre me estoy imaginando su representación o su posible representación o recordando si ya vi un montaje de esa obra, cómo se oía el texto dicho por tal actriz extraordinaria. Y cuando estoy leyendo una novela me pierdo ahí, me sumerjo y dejo que me lleve, que me arranque de mi soledad y no estoy pensando en términos creativos. Te involucras más cuando es texto teatral. Y no siento la responsabilidad como de ay sí, montáramos esto como sería. Pero bueno, ahora que me dicen vamos a recomendar una obra, La pasión de Pentecilea en versión teatral de Luis de Tavira que creo que es maravillosa porque también no hemos hablado de los griegos y los griegos para mí también son ese otro mundo fascinante que me hubiera encantado hablar un poquito y creo que ahí habla de esta gran pasión entre Aquiles y Pentecilea y está escrita con una poesía maravillosa. Me encantaría leerlo. Como ahorita no está en cartelera podemos leerlo. Sí, me encantaría. Tú eres un mundo maravilloso. Muchísimas gracias Marina por leer conmigo y por compartirnos todo esto. Gracias a ti fue divino oírte leer estos textos que nunca había oído en voz alta y en tu voz de actriz y de persona maravillosa. Te lo agradezco. Gracias de nuevo y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en Lémelo. No se pierdan del siguiente episodio de Lémelo por TVUNAM y Canal 22. Soy Nayán González Norvind y los veo muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!